Me pondré bien. Y hay un motivo. Yo lo llamo la casa del crack, donde vengo a pillar. La doctora Sterling es mi camello. Parece que ahora todos los psiquiatras trafican con esto. A veces tengo la sensación de que vivimos en una nación de Prozac. Los Estados Unidos de la depresión. Yo ya no sé quién soy. Tengo esta personalidad. Y es una mierda, pero soy así. Y me veo convertida en una persona que hace lo correcto y dice lo correcto. Pero no soy yo. Te sientes diferente, ¿verdad? Claro que me siento diferente. Me estoy medicando, de eso se trata, ¿no? Sí, se trataba de eso. Aunque aún no te has adaptado a tu nueva personalidad. Pero yo no puedo ser así sin tomar pastillas. Las pastillas te están dando un respiro. Tengo la impresión de que todo está enmascarado. Te recomiendo que sigas con la medicación, pero no decido yo. Es tu decisión. ¿Quieres dejar las pastillas? No.